¡Suscríbete al canal! He comenzado grabando un patrón, haciendo un patrón aquí en la cara del pequeño con un color blanco para saber por donde vamos a seguir el diseño que primero hicimos, elegimos, esto va a ser un pez con movimiento. Después comencé rellenando un poco de azul y ahora estoy poniendo un tono naranja, esto es para darle un poco de vida y matices, no quiero que esté completamente de un solo tono. Gracias. 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 Vamos a difuminar un poco los tonos. y vamos a poner un poco de glitter para que se vea más llamativo nuestro diseño. que se vea más. Gracias. 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 Así quedó nuestro diseño. lo pueden ver, espero les haya gustado con movimiento nuestro pececito puede sacar la lengua puede comer puede podría inclusive sacar burbujas vamos a sacarle unas burbujas al pececito vamos a ponerle unas burbujas este será nuestro último toque para que tenga un poco más de movimiento nuestro pececito, verdad? vamos a ponerle unas burbujas 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 ya está, ahora sí pueden mover la boca el pececito sacar la lengua masticar morder espero que les haya gustado gracias 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 gracias